Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Atay Ulusoy, uno de los nombres favoritos de la televisión y el cine turco, causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas cuando se reencontró con su exnovia. Las razones por las que Ulusoy se reencontró con su antiguo amor se convirtieron en una cuestión de curiosidad. Atay Ulusoy y su exnovia Duygu Sarn alguna vez fueron una de las parejas más comentadas en la prensa sensacionalista. El dúo se separó debido a su apretada agenda de trabajo y diferentes proyectos. Sin embargo, los acontecimientos recientes demostraron que su amor no había terminado. Se han hecho varias afirmaciones sobre los motivos del reencuentro de Ulusoy y Sarn. Según información recibida de su círculo cercano, el vínculo afectivo entre la pareja nunca se rompió. Ulusoy y Sarin lograron seguir siendo amigos después de su separación y volvieron a ser cercanos con el tiempo. Se afirma que uno de los factores más importantes en el reencuentro del dúo son los proyectos conjuntos. Ulusoy y Sarin siguen trabajando con la misma productora, y esto ha reforzado el vínculo entre ellos. Los proyectos en los que trabajaron juntos les ayudaron a acercarse nuevamente. Se supo que Atai Ulusoy expresó a su círculo cercano que lamentaba la separación que tuvieron en el pasado. Después de su ruptura, Ulusoy sintió la ausencia de Duygu Sarn en su vida y pensó que era la decisión correcta volver a estar con ella. Ulusoy y Sarin están emocionados de redescubrirse. Esta vez, los ex amantes abordan sus relaciones de una manera más madura y comprensiva. Aprendiendo de sus errores pasados, el dúo pretende establecer una relación más sólida. Este sorprendente acontecimiento también recibió una amplia cobertura en las redes sociales. Los fanáticos declararon que estaban felices de que Ulusoy y Sarin se reunieran y que los apoyaran. Se hicieron miles de comentarios y acciones en las plataformas de redes sociales. El reencuentro de Atai Ulusoy y Duygu Sarn atrajo una intensa atención de los medios. Periódicos, revistas y programas de televisión cubrieron esta noticia en sus titulares. La revista Mundo analiza en detalle la relación de pareja y los motivos detrás de esta decisión. El círculo cercano de Ulusoy y Sarin declararon que estaban muy felices de ver a la pareja reunida. Sus amigos dijeron que creían que la pareja establecería una relación más fuerte esta vez y que los apoyaban. Las familias de Atai Ulusoy y Duygu Sarn también valoran positivamente este desarrollo. Las familias manifiestan que quieren que sus hijos sean felices y apoyan esta unión. El apoyo de las familias tiene un impacto positivo en la relación de pareja. Los fanáticos de Ulusoy y Sarin acogieron este desarrollo con gran alegría. Los fanáticos envían mensajes de apoyo al dúo en las redes sociales y comparten su felicidad. Este apoyo se convierte en una fuente de moral para la relación entre Ulusoy y Sarin. A Atai Ulusoy y Duygu Sarn planean esta vez construir su relación sobre bases más sólidas. El dúo fortalece su compromiso mutuo al hacer planes juntos para el futuro. Intentan equilibrar su vida laboral y privada participando en proyectos conjuntos. Los medios hacen diferentes comentarios sobre el reencuentro de Ulusoy y Sarin. Mientras algunos periodistas piensan que esta relación será duradera, otros afirman que los problemas del pasado pueden volver a salir a la luz. La atención de los medios sobre este tema muestra el gran impacto que tuvo el evento. Psicólogos y expertos en relaciones evalúan la relación entre Ulusoy y Sarin. Los expertos afirman que las parejas que se reencuentran después de una separación deberían solucionar sus problemas del pasado. Se destaca que esta vez Ulusoy y Sarin deberían adoptar un enfoque más maduro y comprensivo. Los éxitos logrados por el dúo en los proyectos en los que trabajan juntos reflejan positivamente su relación. Ulusoy y Sarin trasladan la armonía de la vida empresarial a su vida privada, fortaleciendo la confianza mutua. Estos logros fortalecen aún más su relación. También son motivo de curiosidad los nuevos proyectos en los que participarán juntos a Atay Ulusoy y Duibu Sarin. Los productores y directores están haciendo planes para nuevos proyectos considerando la colaboración del dúo. Los fanáticos no pueden esperar a verlos juntos. Ulusoy y Sarin están felices de reunirse. El dúo intenta dejar atrás los problemas del pasado disfrutando del tiempo que pasan juntos. Esta felicidad se refleja positivamente en sus negocios y en su vida privada. A Atay Ulusoy y Duibu Sarin también comparten publicaciones sobre su relación en las redes sociales. El dúo comparte los momentos que pasaron juntos y sus felices recuerdos con sus fans. Estas publicaciones atraen la atención de sus fans y aumentan su apoyo a su relación. Nuevas informaciones aparecidas en los medios revelan en detalle la relación entre Ulusoy y Sarin y los motivos de su reencuentro. Los periódicos y los sitios de noticias siguen de cerca los motivos de su decisión y el futuro de su relación. Las comunidades de fans de Atay Ulusoy y Duibu Sarin organizan varios eventos para apoyarlos. Los fanáticos intentan compartir su felicidad con mensajes de apoyo y campañas en las redes sociales. Este apoyo es un gran impulso moral para el dúo. Los comentarios en los medios discuten la decisión de Ulusoy y Sarin de reunirse desde diferentes ángulos. Mientras algunos periodistas piensan que esta relación será duradera, otros afirman que los problemas del pasado pueden volver a salir a la luz. La atención de los medios sobre este tema muestra el gran impacto que tuvo el evento. Psicólogos y expertos en relaciones evalúan esta situación vivida por Ulusoy y Sarin desde diferentes perspectivas. Los expertos afirman que este tipo de eventos pueden tener graves efectos tanto en las carreras como en la vida privada de las celebridades. Se afirma que puede ser beneficioso para Ulusoy y Sarin obtener ayuda profesional para superar esta situación. Los fanáticos de Atay Ulusoy y Duigussan se preguntan sobre los planes futuros del dúo después de este incidente. Los fanáticos observan de cerca si superarán este difícil proceso y cómo continuarán sus carreras. Es curioso saber qué cambios se producirán en las relaciones entre Atay Ulusoy y Duigussan tras la filtración de los mensajes. Los fanáticos y los medios observan atentamente cómo el dúo manejará esta situación y continuará su relación. Atay Ulusoy y Duigussan se sintieron animados por los mensajes de apoyo de sus fans. Miles de fanáticos expresaron su amor y apoyo en las redes sociales. El dúo se vio impulsado por el apoyo de sus fans. Es curioso cómo se reflejarán estos mensajes filtrados en los proyectos futuros de Atay Ulusoy y Duigussan. Productores y directores diseñan sus planes teniendo en cuenta esta situación. Se espera con impaciencia cómo se reflejarán estos desacuerdos en los proyectos en los que el dúo trabajará juntos. El impacto de estos mensajes filtrados también se puede ver en la vida privada de Atay Ulusoy y Duigussan. La pareja evalúa cómo estos desacuerdos afectan su vida privada y cómo gestionan esta situación. Estos cambios en su vida privada también pueden afectar sus relaciones. Los mensajes filtrados entre Atay Ulusoy y Duigussan causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas. Estas afirmaciones atrajeron mucha atención tanto de los fanáticos como de los medios. Se espera con impaciencia cómo Ulusoy y Sarn gestionarán esta difícil situación y continuarán su relación. Los fanáticos esperan que superen esta situación de la mejor manera posible y que su amistad no sufra tales dificultades. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!